A veces vas brillando junto a los demás A veces vas brillando junto a los demás Eres el concepto, no hay nada como tus nada A veces vas brillando junto a los demás Es lo que hay, todo el mundo quiere olvidar Y lo que hay, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere olvidar Alguien trató de hacerte mal Alguien trató de ocupar tu lugar 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 No, 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 no. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!